Esos árboles que no se llenan los bolsillos de aguaceros que no solo viven de verdes pensamientos amarillos sino que les sacan puntas a las hojas para adelantarse al rumbo venir de sus frutos estos árboles que aprenden con la lluvia a no mojarse los pies aun cuando el agua les suba la cintura Estos árboles se comunican con la doncella que está con dolores para que multiplique el número de su amante por sí mismo para que pueda decir amado multiplicate dentro de mí para cuando la emoción se acerque a su cuadrado tu imaginación cautive la palabra con labios Estos árboles le dan albergue a la opinión desamparada que tan elocuentemente cultiva la doniña donde la madera verde de la lluvia le brota en llamaradas por los dedos y alberto en llamaradas por los dedos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!